Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y otra vez voy a estar hablando de Fall Guys, en este caso la temporada número 4 Voy a dar mis primeras impresiones de lo que sentí al jugar la temporada 4 Que salió el 22 de marzo hace un par de días Y posiblemente este sea uno de mis últimos videos hablando de Fall Guys Nunca digas nunca, pero posiblemente lo sea Principalmente porque no me atrae demasiado el juego últimamente Y para serles sinceros, simplemente me logueo cada vez que sale una season nueva Lo pruebo un par de días y rápidamente siento que ya les saqué toda la diversión que le hayan agregado En este caso, esta temporada, siento lo mismo que en las anteriores Hay actualización, sí, pero cada temporada no parece ser un cambio masivo Igualmente sigo opinando que la temporada 2 fue la peor de todas Por lo poco que cambió el juego en sí Pero en este caso está un poco más trabajada Tenemos una nueva mecánica que es, por ejemplo, la de la gravedad La nueva season está ambientada en el año 40-41 Que tiene algo así como un ambiente o estética de los años 80 Tipo de laser tag y todo eso Que estéticamente a mí me parece que está muy bien Se ve perfecto En los nuevos mapas se ven muy relucientes Muy lindos colores, todo En cuanto a estética Sigo aplaudiendo que no paren de sacar skins Cada vez que entro veo más diferentes tipos de skins De personalizaciones de personajes Eso es muy bueno, le hace muy bien al juego Pero en cuanto a minigames siento que andan como más atrás Como que podrían explotar más eso Y sigo viendo que no hay dos cosas claves en el juego Una es el crossplay Y otra es una herramienta de edición de mapas Vamos a hablar primero del crossplay Hace unas semanas Mediatonic fue comprada por Epic Games Y sabemos que en el verano de España creo Sabemos que va a salir para Nintendo Switch este juego Y también va a salir para Xbox Si no tengo mal entendido Y posiblemente esto abra las puertas a un posible crossplay Entre Playstation, Nintendo, Xbox y PC Realmente PC necesita de ese crossplay Y como no es un juego competitivo Es decir que no hay una gran diferencia Entre jugar con joystick o teclado Como podría ser en otros juegos Como FPS Un juego de FPS Puede haber mucha diferencia Entre jugar entre joystick y teclado Vendría muy bien Porque lo que más necesita este juego Es un flujo de jugadores constantes Y si juntas todos tus jugadores De todas tus plataformas Seguramente vas a tener ese flujo De jugadores que necesitas Para que las partidas no tarden tanto en ser buscadas Sobre todo en altas horas O en horarios muy Poco populares Como jugar muy tarde, etc El juego es cierto No busca ser el mejor juego del mundo Y eso lo entiendo Pero es un juego que siento que tiene mucho potencial Y lo pierde Lo pierde con esa falta de De crossplay Y también siento que lo pierde Al no entregarle la herramienta de edición de mapas A la comunidad Yo creo que si Los desarrolladores de este juego Le entregaran una herramienta Para editar mapas A su comunidad Hoy tendríamos miles de mapas Y muchos mejores de los que vemos hoy en día Porque hay gente que es muy ingeniosa Y está ahí dando vueltas Y crearon en muchos de los juegos populares Que jugamos hoy en día Muchos de nuestros mapas favoritos Y creo que ahí se pierde mucho Creo que se pierde un gran potencial Creo que Si les entregaran esa herramienta a los jugadores Hoy tendríamos un Fall Guys un poco más popular Pero bueno Al momento tenemos eso Epic Games probablemente lo lance en su plataforma Se está hablando de que posiblemente sea gratuito O free to play Lo cual sería aún mejor Que sea free to play Yo creo que ya no hay necesidad de vender este juego No van a subir demasiado La cantidad de ventas de este juego Ya las mejores ventas las sacaron Ni bien salió el juego Y vendió muy bien Creo que si lo hacen free to play Pueden vivir de la venta de skins ellos No creo que tengan tanto problema Y renovar y traer jugadores gratuitos Sería lo mejor que le pueden hacer a este juego Agrandaría más la comunidad Traería nuevos jugadores Y influenciaría demasiado en eso Que decía yo del flujo de jugadores Que ahora De momento Faltan Y entre los 100 juegos más jugados de Steam Este juego cada vez está más abajo No descubro nada con eso Ya hice un video hablando sobre La decadencia de Fall Guys Y seguramente vieron miles de esos tipos de videos Pero bueno La Season 4 En pocas palabras Para mí Es Más de lo mismo que veníamos viendo O sea Una Season Razonablemente Interesante Pero con un contenido Que te lo gastas en Uno, dos o tres días Como mucho No necesariamente necesitas No se extiende por un periodo De meses O semanas Como es en otros juegos No sé De un estilo más competitivo En fin Eso era todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.